Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua, no existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua, eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor, dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no apuremos, y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando, ya estamos al cariño, montamos el party, paramos en bikini con toda la mami, con la mami, ya. Puedo estar debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar, y no cambies de tema. Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua, agua. No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, dulce como piña.